¿Cómo va la reforma? ¿Qué está sucediendo? Cuéntame. Sí, Nino, pues mira, desde esta coordinación con los jefes y jefas delegacionales, el encargo que nos hizo Mancera. Mira, como sabes, en días pasados, a principios de noviembre, hubo una reunión muy importante en la que el doctor Miguel Ángel Mancera encabezó, junto con senadores y el propio rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, retomar el tema de la reforma política del Distrito Federal. Es muy importante que nuestro auditorio Nino sepa que los capitalinos hoy por hoy no tenemos derechos plenos. Y esto parecería cosa menor si no fuera que por las repercusiones en materia presupuestal, en materia de autonomía a nombrar funcionarios tan fundamentales para la ciudad, como lo es el Secretario de Seguridad Pública, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, como lo es también la posibilidad de participar de programas muy importantes que se dan a nivel federal y que hoy por hoy los capitalinos estamos excluidos. Entonces, no es un tema menor, por eso el doctor Miguel Ángel Mancera lo ha puesto en el centro del debate de nuevo y era el interés de reforzar y resuscribir la voluntad política de reactivar esta posibilidad. Que ha estado concluida mucho tiempo. Así es, desde el 2010, donde se dio el esfuerzo más serio, después vino otra vez. Fíjate que en 1997 o 1995 o 1994, cuando todavía era el jefe, el regente capitalino Manuel Camacho Solís, empezó a salir y empezó a surgir la posibilidad de que se llevara a cabo la reforma política, pero en ese momento la discusión era el estado de Anáhuac, cómo ibas a dejar de ser la capital de la república, y ahí se fue diluyendo, ahí se fue diluyendo, y cada vez que surgía algo que tenía que ver con reforma política, había voces en contra. Y en esta ocasión, ¿no? En esta ocasión todos al unísono parece que estamos de acuerdo en que debería de llevarse a cabo esta reforma. Así es. ¿Está bien? Perdón, dime, dime, dime. Yo creo que, en un punto nada más, nada más para ver el grado de problema que tenemos, no tenemos una constitución, porque no hay posibilidades de enlazar muchas elecciones de la asamblea legislativa, ¿no? Y entonces los capitalinos, pues... Estamos como suspendidos. Suspendidos en el aire, en términos legales, en términos constitucionales. También nos acompaña el día de hoy, licenciado Adrián Rubalcaba, jefe delegacional en Coajimalpa. Adrián, mucho gusto, bienvenido, buenos días. Gracias, Nino, aquí y a tu auditorio, pues agradecemos mucho el habernos invitado en conjunto para opinar sobre este tema, la reforma política de la Ciudad de México, que creemos que es un tema que la ciudadanía necesita y los jefes delegacionales necesitan, y sin duda el jefe de gobierno necesita. ¿Por qué todos lo necesitamos? Es muy sencillo, traemos una limitante importante, una absorción en el caso del gobierno de la ciudad, de facultades por parte del gobierno federal que no les permite operar libremente, y de igual manera nosotros como jefes delegacionales traemos esa afectación en donde no tenemos las manos libres para poder tomar determinaciones, hay una serie de irregularidades en el tema de la toma de decisiones, hay facultades concentradas en el gobierno de la ciudad en el caso de las delegaciones, que pues salen de contexto, ¿por qué? Porque hoy en día toman determinaciones y decisiones, gente que inclusive desconoce los territorios, y en el caso del gobierno de la ciudad, pues está limitada a lo que manifieste la presidencia de la República, incluyendo en el tema del presupuesto, ellos también están muy afectados, afectados ahí, no pueden ellos tomar determinaciones de manera directa, y esto hace que la ciudadanía pues no tenga un gobierno libre que permita gobernar de manera transparente y directa, ¿por qué? Porque siempre existe esta afectación por parte de la autoridad mayor. ¿Eres un delegado administrativo? ¿Eres un delegado administrativo con pocas facultades, con pocos recursos, con una... Con muchas obligaciones, porque yo voté por ti, o yo voté por Sergio Nazcapotzalco, y entonces cada vez que requiera yo algo, voy a estarles hablando. Así es, y la otra es, te limitan en cuestiones tan delicadas como el tema del otorgamiento de las licencias de construcción, hoy en día no estamos facultados los delegados para poder frenar en este tema las construcciones irregulares, los usos de suelo también emanan del gobierno de la ciudad, se ha limitado al jefe delegacional hoy en día en el aspecto de las verificaciones, anuncios de... en las licencias para anuncios, la capacidad de endeudamiento a nivel local, somos pues prácticamente municipios, pero no tenemos capacidad de endeudamiento, entonces los grandes proyectos no se pueden impulsar porque no podemos generar un endeudamiento, no tenemos tampoco la capacidad del otorgamiento de los PATR, todo eso emanan del gobierno central, y por ende, el gobierno central también tiene pues muchas limitantes para poder ellos actuar de manera libre. También nos acompaña el día de hoy, licenciado Sergio Palacios, jefe delegacional en Nazcapotzalco. Sergio, mucho gusto, bienvenido. Gracias, saludo al auditorio, a Raúl, Adrián, por compartir aquí la mesa. Pues sí, la importancia de la reforma política del Distrito Federal de Gran Calado, como la propone el doctor Mancera, pues es importantísima. Actualmente tenemos un trato como si fuéramos menores de edad en la ciudad. Y la diferencia sustancial reside en que todas las entidades federativas tienen autonomía en cuanto a su constitución, como lo mencionaba Raúl. Sin embargo, en la constitución política nacional, el Distrito Federal tiene una situación de excepción. Todas las facultades del Distrito Federal están expresas, lo que es al revés con los estados. En el caso de los estados, la federación tiene facultades expresas, y las demás son propias de las entidades federativas. Y esto conlleva una serie de incongruencias muy, muy graves, como lo señalaba Adrián, en el caso de las delegaciones, en el caso de los nombramientos que pueda hacer también el jefe de gobierno, y el caso así muy emblemático de la Procuraduría o el Secretario de Seguridad Pública, que le tiene que pedir permiso al Presidente de la República para que él apruebe ese tipo de nombramientos, cuando son su facultad y su responsabilidad más grande brindar la seguridad y la Procuración de Justicia. Pero si yo voy a verte a tu delegación y te digo, yo voté o no voté por ti, pero yo soy persona que voto en la delegación de Capotzarco, quiero que me atiendas en cosas de seguridad, no puedes. Quiero que me atiendas en cosas de bacheo, pero si es... Vialidad primaria. Vialidad primaria, y que si no es secundaria, entonces te digo, y a mí qué me importa, yo no sé qué es vía primaria o qué es vía secundaria, tú es... esa es tu obligación. Tu responsabilidad. Y eso es lo más importante, que se puedan determinar también. Que la gente se enoja también, ¿no? No, y tienen toda la razón del mundo. Y también cuando tenemos, como es el caso de Azcapotzarco, zonas limítrofes, yo tengo frontera con tres delegaciones y con dos municipios. ¿Con quiénes? Tlanepantla, Naucalpan, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Gustavo Madero. Entonces, cuando un bache, yo pongo ese ejemplo siempre, está en medio de las dos entidades, pues mejor, pero es que sabes qué, si tú aplicas presupuesto tuyo en otra demarcación, inclusive te puede sancionar la contraloría. Entonces, son temas en donde estamos muy amarrados de las manos. Ahora, ustedes tienen un problema muy grave que acaban, no sé si ya lo resolvieron, o acaban de resolver, lo de Tlanepantla con Azcapotzarco, Azcapotzarco, que ha durado tres o cuatro años y la gente ha estado en el caso de Azcapotzarco y con Tlanepantla. Sí, no, y nos reclama la gente, pero si no llega el fondo, los fondos metropolitanos para resolverlo del puente, ¿cómo lo vas a arreglar? Entonces, y la gente tiene razón, por más explicaciones que les den, a ellos no les interesan las cuestiones políticas, porque a final de cuentas son pleitos que se dan en la Cámara de Diputados para determinar presupuesto de la ciudad y de las delegaciones. ¿En qué le facilita todo esto al jefe de gobierno, a Mancera, a partir del 5 de diciembre, que tengamos una reforma política a los capitalinos? Hay un punto fundamental que es, por ejemplo, poder tener un techo de endeudamiento que genere nuestro propio órgano legislativo, que es la salgada. Hoy por hoy, el techo de endeudamiento lo fija la autoridad federal, y la Secretaría de Hacienda lo presenta como si fuéramos una dependencia más del Ejecutivo. Cosa que es bastante irregular, porque, imagínate, hay diputados por Coajimalpa, hay diputados por Azcapotzalco, hay diputados por Plasma, en fin, todos esos representantes populares conocen las necesidades y podrían armar el escenario presupuestal idóneo para poder atender las necesidades. ¿Cómo se reparte entonces ahorita el presupuesto? ¿Se baja cómo? ¿De qué forma? ¿Cuánto le das a Coajimalpa? ¿Cuánto le das a Azcapotzalco? ¿No es por porcentajes? ¿Qué digamos sucede? Hay un techo... ¿Hay alguna fórmula? Hay una fórmula de asignación presupuestal, efectivamente, que tiene que ver con la densidad de la población y un histórico que también se recombina. Pero fíjate, Nino, que si es un tema, por ejemplo, en el caso concreto de nuestra demarcación, Coajimalpa es una delegación que es pequeña en población, sin embargo, es una de las delegaciones que mayor cantidad aporta en presupuesto, en ejemplo, el predial. Nosotros somos de los que más aportamos predial. Sin embargo, la responsabilidad ciudadana en el territorio delegacional no se toma en consideración para la distribución del presupuesto. Entonces, ¿qué sucede? Los vecinos de Coajimalpa exigen servicios de primera porque pagan impuestos de primera. Pero en el momento de la distribución, en esta fórmula que se comenta, pues la distribución del recurso no va en torno a qué ciudadanos son cumplidos y qué demarcación cumple y paga sus impuestos, sino más bien cuántos vecinos habitan. Entonces, mi presupuesto se lo come una parte y está palapa. ¿Por qué? Porque allá tienen mayor población, porque tienen una mayor densidad. Y entonces, ¿qué sucede? Pues necesitan jalar el presupuesto de las delegaciones que sí pagamos para aquellas delegaciones que en su caso el reto no pagan. Si yo te pago impuestos y te pago para que me des servicios de primera, es tu obligación. No me tienes por qué dar servicios de tercera. Ese es el problema, que en este caso concreto, así está la distribución, pero el gobierno de la ciudad a la vez trae la limitante de que el gobierno federal le tiene limitado su capacidad de determinación presupuestal y si no lo aprueban ahí arriba, pues no pasa al gobierno de la ciudad. Y si no pasa al gobierno de la ciudad, no va a acabar. Con incidencia con lo que dice Adrián, hay que determinar algunos criterios que no sean nada más los poblacionales para otorgar el presupuesto. Mira, la infraestructura, por ejemplo, en las delegaciones, en el caso de mi delegación, las escuelas, los mercados tienen 50 años ya de antigüedad. La infraestructura hidráulica tiene 50 años de antigüedad. Se va a colapsar. Y si nada más te dan un presupuesto con base en el número de habitantes que tienes, pues nunca. Y si tú divides el presupuesto entre la cantidad de habitantes, porque a veces los ejemplos gráficos ayudan mucho. Si tú divides el presupuesto actual de la delegación entre los habitantes, tocan como de 2.800 pesos. Y con eso hay que pagar nómina, hay que poner gasolina, hay que tapar baches, hay que prender luminarias. En fin, entonces estamos hablando de presupuestos irreales. Y aquí el tema no es nada más el dinero, sino las facultades que podemos tener. ¿Cuáles serían las facultades? ¿Las que vas a adquirir en el momento que se diera la reforma? Lo más importante es que podamos tener nosotros la facultad de tener presupuestos reales para que entonces la ciudadanía también nos exija. Hay una propuesta dentro de lo que el doctor Mancera plantea, que es también que hay un consejo delegacional para que haya contrapesos. Cuando se presentó en el proyecto de la reforma política, decía el senador del PRI y el senador del PAN que los delegados somos casi virreyes. Yo le preguntaría a Adrián si coincide con la opinión. No, 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 estoy de acuerdo. No son casi zombies de ellos. No es cierto, ni no. Te voy a decir, esa es una precisión muy, muy incorrecta. A ver, ¿pero qué senador lo dijo? Lo dijo Gamboa y lo dijo también Cordero. Ah, ahora, recientemente. Sí, 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 en el evento del doctor Mancera. Entonces yo les decía que eso tiene que ver con que nunca han sido delegados y no saben en realidad cuantado de manos. Tú sí sabes, Raúl sí sabe. Tú lo has sufrido, es cierto lo que está diciendo Sergio. Sí, es cierto. Pero a ver, no hay equilibrio. Y tú haces lo que se te pega la gana. Y un presidente municipal tiene equilibrios. Pero fíjate, hay ciertos equilibrios. Porque la Asamblea Legislativa tiene también facultades para revisar la actuación de los jefes delegacionales. Los llama a cuentas también. El propio jefe de gobierno como jefe de la administración pública pues tiene las contralorías, las facultades. Ahora se está proponiendo un consejo, un cabildo de la ciudad. ¿Como un municipio? En donde interactúen, pero en este caso, los jefes y jefas delegacionales con la estructura del gobierno central y puede haber una coordinación eficiente. Porque en mucho de lo que pasa es que lo veíamos en días pasados con el propio jefe de gobierno electo. Hay programas a veces que se duplican. O sea, puede que Sergio Nazcapotzalco esté planteando un programa de iluminación y ya haya un programa de iluminación sobre algunas vías de la elección que esté planteando otra instancia del gobierno. Entonces, todas esas inversiones... ¿Todo se concentraría a través de la jefatura delegacional? Exacto. Y podríamos decirle al jefe delegacional, el jefe delegacional, en el caso de Guajimalpa, Azcapotzalco, deben tener visibilidad total de lo que el gobierno central está planteando para poder invertir mucho más razonable. Hay que cambiarle el nombre. Vino Muñoz Bedo hace un mes y dice, delegar es delegación. Eso no deberíamos de continuar con ese término. ¿Cómo sería? ¿Alcalde? ¿Presidente municipal? ¿O qué sería? ¿No se ha denominado? No se ha denominado aún. No está caracterizado así hasta el texto que yo lo tengo. Son los jefes de las demarcaciones políticas del Distrito Federal. Es el jefe delegacional. Esa es la figura. Yo quisiera hacer un comentario, Nino. Mira, dentro de lo que se comenta, tanto por parte de Raúl como de Sergio, coincido al 100% en todo. Nada más un ejemplo. Pero en el caso de Coajimalpa, el 67.3% de mi presupuesto se va a gasto corriente. Entonces, nos queda de operación prácticamente un pedacito. A ver, otra vez, otra vez. ¿De cada peso cuánto se va a gasto corriente? ¿De cada peso? El 67 centavos. El 67 centavos. Entonces, eso se va a gasto corriente. El resto es para la ejecución de obras, servicios, todo lo que se tienen que hacer, las contrataciones. Pero tu gasto de operación también es como el 20%. O sea, en realidad operas con 15%. Sí, ese es tu gasto de operación. Ahora, la otra es, yo coincido también con Sergio. En el tema de la fórmula, dejan a un lado las delegaciones que nos hemos convertido en delegaciones pasajeras. Nosotros tenemos aproximadamente... ¿Qué delegación pasajera? Perdón, me ignora. Son ciento... Te voy a poner un ejemplo. Son 180 mil habitantes los que tenemos en Coajimalpa. Sin embargo, albergamos a 400 mil empleos en el territorio delegacional. Yo gobierno para 180 mil, pero también gobierno para los 400 que efectúan sus actividades laborales en el territorio. Consumen agua, afectan el asfalto. Y eso no se considera en el presupuesto. ¿Qué se decía población flotante? ¿Qué es población flotante? Ahora, yo quiero también comentar. Se hablaban de los equilibrios y del carebildo que tú platicabas ahorita. Sí, efectivamente, el jefe delegacional hoy puede agarrar y determinar qué tipo de obra se va a ejecutar. Pero también hay una realidad. Nosotros no tenemos el control del recurso. Entonces, ¿qué me va a cuidar el cabildo? Si no estoy yo generando recursos para mi territorio delegacional. Si todo el presupuesto que a mí me entregan, me lo entrega la Asamblea Legislativa y en muchos casos, inclusive hasta me lo entregan etiquetado para hacer una obra que inclusive yo no quiero hacer. O que mi territorio ni siquiera la quiere llevar a cabo. ¿Está etiquetado porque ese manejo de fondos es a través del gobierno central? Así es. O de la misma asamblea que ellos dicen del presupuesto para cualquiera. Haces esto. ¿Y para eso fueron a pedir el voto? Bueno, es... ¿Verdad? Que es terrible. Oye, es que es terrible porque si tú fuiste a pedir el voto, yo cuando llegue a tu delegación te voy a decir, oye, tú eres el jefe delegacional y tienes que cumplir. Oye, yo en campaña pude haber hecho un compromiso de construir una central de emergencia, que sea el caso concreto. Ahora tengo que estar peleando con mis asambleístas de que en el presupuesto me lo liberen, o si me van a etiquetar algo, que me etiqueten ese presupuesto para yo poder llevar a cabo el cumplimiento de mi compromiso de campaña. Que es un compromiso, además, en concreto, tú sabes la cantidad de accidentes que tenemos en la zona de Santa Fe y en la carretera. Entonces, tenemos que estar sensibilizando el trabajo de un delegado, es un trabajo muy pesado, porque es gestionar con la ciudadanía, gestionar con los diputados, aterrizar el proyecto que gracias a Dios con Miguel Ángel Macer ha habido una relación, y lo manifiesto inclusive como administración de oposición. Y además eres PRI, tú eres PRI. Sí, y ha sido un personaje que nos ha mantido con las puertas abiertas, un trato extraordinario de Raúl, ha permitido que los diferentes delegados de diferentes... Hasta los medios te invitamos para que vas a responder. Así es, para venir a hablar del tema. Los delegados inclusive de oposición nos han permitido tener un diálogo abierto. Es que ya se acabó la elección, ustedes tienen que pensar en nosotros los capitalinos. Pero, ¿qué sucede? En el caso con Marcelo, Mancera no está pasando, pero con Marcelo, y lo digo abiertamente, Marcelo en concreto realizó obras que no necesitábamos. Hoy en día, al día de ayer inauguró una obra en la cual la ciudadanía no está de acuerdo, se le pidió que pusiera la inauguración, la de Carlos Echanove, que afectó inclusive la puzvalía de las viviendas en la zona de Vistahermosa. Y bueno, ya se aperturó la obra, y además trató de cambiarnos el sentido de las calles, que nos generaba un impacto. Lo de Santa Fe es espantoso. No, lo de Santa Fe es un desastre. Es parte de... ¿Sabes qué? Las personas que tienen ahí sus oficinas, las personas que prestan servicios, están en contra de Marcelo Obrard por lo que acaba de hacer. Porque se está perdiendo la puzvalía. Otro tema es la mexicana, ¿no? Entonces, a final de cuentas, yo creo que en este nuevo gobierno que está entrando, se está dando una apertura extraordinaria. Yo siento que va a haber coincidencias. Coincidimos todos en la necesidad de regresarles las facultades a los delegados. No puede ser que estemos duplicando facultades, duplicando inclusive costos de operación. Porque hoy en día, el gobierno de la ciudad hace una serie de operaciones y lleva a cabo actividades. Nosotros también damos mantenimiento a las mismas viabilidades. Y ahora, inclusive, en el caso concreto de Coajimalpa, tenemos hasta un fideicomiso, que es el fideicomiso de Santa Fe, que hace las mismas facultades del gobierno de la ciudad y de la delegación. Y ese dinero, en lugar de aplicarlo para un solo programa y poder determinar qué vamos a hacer, los tres decidimos y a final de cuentas, cuando es el listado de lo que se realizó, los tres hicimos lo mismo durante el año y nos gastamos el mismo dinero en la misma cosa. El señor Miguel, en su cuenta de Twitter, dice que no son virreyes, son más que virreyes. Mira, yo simplemente para contar ese tema. No, mira, muy sencillo. A nosotros nos audita la Auditoría Superior de la Federación, Contaduría Mayor de Hacienda, Contraloría General, Contraloría Interna, y a veces hasta auditorías externas. Hay un Consejo Ciudadano, que también es otro de los temas muy importantes de la ciudad, porque los vecinos tienen representación, ahorita se menciona que hubiera un cabildo, pues en el caso Azcapotzalco hay 111 representaciones vecinales, uno por cada unidad territorial, y además tienen un presupuesto participativo que ellos votan a los ciudadanos, no nada más a las autoridades. Ese es el punto, yo creo, nodal de toda la reforma política. Y eso mismo va a permitir que la ciudad y los gobernantes tengamos la posibilidad de dar una respuesta más eficiente a los ciudadanos, y si no la damos, entonces sí nos van a poder castigar. Raúl. Sí, mira, ¿en qué nos beneficia a los ciudadanos? Yo te diría, vuelvo al armado, el origen es el armado presupuestal. No hay hoy por hoy la posibilidad de tener un armado presupuestal acorde con la realidad, porque no se discute hasta que no tenemos notificado el techo presupuestal en las cámaras federales y por parte de la Secretaría de Hacienda. Eso impide que tú puedas diseñar de cara a la población cuáles son las necesidades. Nino, el Distrito Federal carga la deuda, como sabes, de los gobiernos que emanaron del PRI todavía, antes de que se hiciera la reforma política, a diferencia de otras entidades en donde la Federación absorbió esa deuda, y tenemos todavía esas cargas los capitalinos, no podemos llevar el techo de endeudamiento más allá de nuestros ingresos. Y esto no es una fórmula que cualquier gente que tenga una empresa, si quiere que sea su empresa, tiene que ir por dinero fresco, y acá no podemos tener esa oportunidad. Además de, como bien decía Sergio, y como ya lo ha señalado Adrián, no podemos tener acceso a otros presupuestos que también están ahí, esperando, otros fondos, perdón, que están ahí y que deberían ser participables también por nosotros. Entonces, ¿en qué nos decía? Mejores servicios también quiere decir tener autonomía plena, quiere decir tener la posibilidad de armar nuestro presupuesto, los capitalinos, para beneficio de los capitalinos y la gente que vive y visita esta ciudad. Ahora vamos a poner ejemplos. Pues ahorita el equipo de producción de Peña Nieto está armando, instrumentando su presupuesto. Claro. Con el que van ellos a vivir, a trabajar, para el próximo año. Ahorita tú hablas de las empresas. Una empresa tiene que ir break even point, porque si no, se truenan. Claro. Y ustedes pareciera como que ni para uno ni para el otro lado, porque ni preparan lo suyo, ni quieren salir tablas, ni mucho menos. Mira, nosotros preparamos, efectivamente... Se habla de delegados, jefes delegacionales. Ah, jefes delegacionales. Bueno, sí, efectivamente, el jefe delegacional, ahora les notificaron la semana pasada, un techo presupuestal, pues que así como viene... Es una camisa de fuerza. Es una camisa de fuerza. Es sótano. Es sótano. ¿Qué? ¿Es qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Es sótano, no es techo presupuestal. Sí, no. Pero miren, muy agresivo. A ver, no todo está perdido. Ah, no todo está perdido. No, justo la idea del doctor Mancera es ir a la reforma, pero de inmediato también, con los jefes y jefes delegacionales, hacer primero esta coordinación para no duplicar programas. Eso está bien, eso está bien. Que el programa Decisiones por Colonia también tenga... Fue la base de la campaña. Que fue la base de la campaña del doctor Mancera. También tenga un fondeo, y por eso se trata de una estrategia en donde juntos, el doctor Mancera y jefes y jefas delegacionales, pues evidentemente con el apoyo de la población, pues tenemos que ir a pelear mejores condiciones para el Distrito Federal en la media presupuestaria. Pero yo creo que es lo que tú estabas peleando hace un rato, el que sea por Colonia. Así debe ser. Entonces, eso te libera de muchos problemas en el momento que estás cobrando y estás recibiendo dinero de la ciudadanía. Yo te voy a platicar, tú decías, a ver, yo como ciudadano, ¿qué beneficio tengo de la reforma? Sí, porque me han hablado de ustedes, pues no me han hablado de mí. A ver, hoy en día llega el ciudadano y le pide al jefe delegacional de Coajimalpa... ¿Qué te pide? Que tape un bache sobre la carretera México-Toluca. ¿Cuál es la respuesta del delegado? Eso no me toca. Oye, sobre esta avenida principal necesito que me tapas el bache. Eso tampoco me toca. Pero si es Coajimalpa, ¿por qué no se va a tocar? Pero eso no me toca. Y luego la otra. Oye, tengo este problema en el tema de seguridad pública. A eso tampoco me toca. Oye, tengo esta fuga de agua en este punto. A eso tampoco me toca. ¿Por qué? Le corresponde al sistema de aguas. Le corresponde al gobierno de la ciudad en viabilidades primarias. Le corresponde al gobierno federal en el tema de la carretera. Oye, que tengo taxis piratas en el territorio. Ah, no me toca. Eso le toca a Cetravi. ¿En qué ayuda esta reforma política? Una, darnos autonomía. Poder tomar determinaciones y decisiones conforme a nuestro gobierno. Para que cuando llegue el ciudadano, podamos decir, sí, sí me toca. Es mi responsabilidad. Y ya cada jefe delegacional podrá determinar si lo subsana o no. Sin embargo, hoy en día, padecemos en muchas ocasiones la falta de atención de otras dependencias. Federales, locales, en fin. Este, y no nos podemos dar la oportunidad de darles la calidad de vida a los vecinos que nosotros como delegados queremos. Eso es en lo que les puede ayudar la reforma política. Otro tema es, como bien dicen, al ser el jefe de faturas de delegaciones no estamos en la capacidad de obtener algunos fondos federales. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad de endeudamiento. No podemos determinar que desde nuestro derecho presupuestal hay programas federales, por ejemplo, que te dicen que la delegación o el municipio en concreto pongan un peso y nosotros, gobierno federal, ponemos dos. Bueno, sí, pero si yo no tengo esa capacidad de generar ese peso, ¿cómo puedo yo destinar ese peso para que el gobierno federal me dé dos? Entonces, a comparación de cualquier otro municipio, pues estamos en una desventaja porque yo no tengo esa capacidad de determinar en qué voy a utilizar ese peso. Otro tema es, por ejemplo, el cobro de impuestos locales. Yo entiendo que, pues hay delegaciones que hoy en día no recaudan los suficientes recursos para poder mantener su territorio. Pero también creo que tenemos que empezar a avanzar en esa dinámica. Y para poder avanzar en esa dinámica es enseñarle a la ciudadanía, en primer lugar, a pagar impuestos, ¿cómo? Dándole los servicios que necesitan. Y dándoles facilidades, ¿no? Haciendo que todos vayamos a hacer filas interminables. En cualquier municipio, en el caso concreto del predial, en cualquier municipio el presidente municipal puede determinar la reducción del impuesto predial. En este caso no es así. El tipo de cobro. El tipo de cobro, inclusive de manera parcial. No, y que anticipas, porque si lo pagas anticipadamente en enero o febrero te descuentas tanto. Pagas menos. Te descuentas tanto y la gente va a pagar. Yo entiendo que la ciudad hoy está colapsada con el tema del pago de impuestos. Pero yo sí creo que ya también es momento, no solamente de entrarle a la dinámica de que las delegaciones puedan entrar a cobrar los impuestos. Sino que empecemos a estructurar una dinámica. A ver, parte de lo que se pagan impuestos, déjamelo en mi delegación. Entiendo que hay otras delegaciones que no pagan y que en lo que educamos a la población para el pago de impuestos necesitan recursos. Pero tampoco es justo en las delegaciones que sí pagan impuestos que les des una mala calidad de servicios. ¿Por qué? Porque terminan diciendo, entonces no voy a pagar impuestos porque este no es el tipo de servicios que yo quiero. Entonces, esto es un poco lo que engloba la reforma política del DF y además la capacidad que le da al gobierno de la ciudad de llegar al gobierno federal y decir, a ver, no te metas con mis recursos. No tengo por qué yo estar supeditado a que tu gobierno federal me apruebes mi presupuesto, sino que el gobierno del DF puede operar con los ingresos propios que tiene el gobierno de la ciudad y así, de igual manera, estar dándole recursos a otras dependencias federales que hoy en día no tienen los recursos suficientes para su operación. ¿Qué es lo que pasa? Tengo aquí una de perenganito que si Leónel Luna le sacateó, pues yo creo que sí, es normal en Leónel. Y otra después que nos pone perenganito, que son unos sinvergüenzas porque no tienen vergüenza, nomás están pidiendo dinero para ustedes y nosotros, ¿qué dicen? Mira, yo te puedo asegurar que no es así. Si se revisan los proyectos de cada uno de los jefes delegacionales, queda muy claro que las propuestas van enfocadas a cumplir con la ciudadanía. Y empezando no solo por las promesas que se hicieron o los compromisos que se hicieron en campaña, sino los compromisos y las facultades y las responsabilidades que tenemos en el territorio. Yo por eso, la verdad es que reconozco mucho la propuesta del doctor Mancera para que sea una reforma política de gran calado. Que no vayamos a reformas parciales o que liberemos unos fondos y entonces ya nos quedamos tranquilos o les ayudamos a los delegados con su presupuesto y entonces ya no van a decir nada. Creo que la reforma política es indispensable a nivel de todo el Distrito Federal. Hay temas, por ejemplo, la responsabilidad de los servidores públicos actualmente son sancionados o somos sancionados con una ley federal que aparte ya ni siquiera aplica en el gobierno federal. Es una ley anterior de cuando era una dependencia del Ejecutivo Federal. Entonces, todas esas circunstancias son las que hacen indispensable la reforma política. Y eso, perdón, nada más para concluir, pero eso va a permitir que realmente si tenemos todas esas facultades y ese presupuesto adecuado, pues nos puedan reclamar también muy a cordelos. A ver, darte una vuelta, dice, salvemos, así dice, salvemos. Date una vuelta para que veas cómo viven estos marqueses porque no son virreyes. Después viene otra que dice 100% vago. En su cuenta de Twitter dice, ¿de qué se quejan? Si ya se va a acabar el mundo, ya no nos mandaron que se va a terminar esto, ya no estén pregando, no estén quejándose. Julián, les mando un abrazo, pero pues nadie les va a resolver su problema porque nadie se los quiere resolver porque nadie les interesa. Después viene uno de Interlomas. Interlomas no es de ustedes, este es de Huixquiluca, ¿no? Huixquiluca, estaba en México. Dice, aquí se están robando todo el dinero. En Naucalpa se están robando todo el dinero. Y tenemos presidentes municipales con equilibrios. Bien, efectivamente. Creo que ahí, por ejemplo, para esta preocupación de la ciudad de México, hoy por hoy, la Ciudad de México es la región más transparente de la información pública. Yo te lo diría así. Sí, se pueden hacer auditorías ciudadanas de todo, todo lo que licitan los jefes delegacionales está por obligación, se sube a un portal, ¿no? Por obligación, todas las compras son registradas ahí. Se tiene más información pública, hay obligación. ¿Lo tengo en línea, todo eso? Todo eso está en línea. A mí, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que me ha gustado más de lo que han estado platicando? Lo que yo, en mi colonia, puedo acercarme para que se haga por Colombia. Claro, eso también se puede preguntar en el... Eso es bien importante, pero no tanto para presupuestos, sino para mis necesidades. Que yo pueda llegar a decirte, oye, fíjate que nosotros aquí en la colonia nos hemos unido porque queremos esto en Coquimapa o queremos... Presupuesto participativo. Nino, es que lo que está sucediendo en el... Presupuesto participativo. Eso existe. Que ya opera. Que vamos por la tercera. Por colonia. Vamos, claro. Lo que la gente necesita, Nino, yo creo... El tema, a veces, de presupuesto a la gente le aburre. Porque a mí me vale gorro cuánto... Esa es tu... Lo que yo quiero es mi solución. Es la solución de mi problema, ¿no? Y más si pagan impuestos. Y más porque están pagando impuestos. Entonces, ¿a poco los impuestos que yo pago no dan para pagar el bache que está aquí enfrente de mi casa? Y claro que da. El problema es la distribución de los recursos. Y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Con el gobierno de la ciudad, con el doctor Mancera, con el gobierno de la ciudad, con el doctor Mancera, con las diferentes delegaciones, con la asamblea legislativa, olvidándonos de los tintes partidistas, y aterrizar ya claramente presupuestos para programas de atención ciudadana. ¿Cuánto le van a dar a cada una de las delegaciones? Para los programas más surgidos de la población. Bacheo, alumbrado público. Ahí necesitamos que nos etiqueten el presupuesto para que desde la asamblea legislativa digan, a ver, tú, Adrián Rubalcaba, delegado de Coajimán, para no te preocupes por el tema de iluminación. Ya hicimos una cuantificación. Aquí está tu lana para el tema de iluminación o aquí está tu lana para el tema de bacheo conforme al estudio que hicimos. Y entonces sí, entonces podemos empezar a ver que los asambleístas y nosotros podemos trabajar de la mano. Y no que nos etiqueten de repente un puente que no sirve para nada. Hay un puente ahí en Coajimán para que cruza el yaqui. Inclusive ya le pusieron el 2012 porque pasan 12 por abajo y 2000 por abajo. Y creo que cada delegación tiene su puente. ¿De quién lo hizo? Carlos Orbañanos. ¿Quién es Carlos Orbañanos? Entonces, creo que esos son los que la ciudadanía ya no quiere. ¿Y es qué? Muy de los panistas ese tipo de puente. Y además, déjame decirte que además hay un tema muy curioso. Ese presupuesto sí fue aprobado por el gobierno federal. ¿No? Entonces, si es urgente que a través... Ah, eso quiere decir que a ti te van a aprobar todo en el gobierno federal el próximo año. Esperemos que sí. Ya ven que no, claro. Esperemos que sí. Pero también creo que tenemos que ser congruentes. El solucionar la problemática de Coajimalpa no soluciona la problemática de la ciudad. Yo creo que tenemos que ser equitativos en la distribución de recursos. Y ahí sí quiero decir, igual hizo un anuncio, el presidente Enrique Peña Nieto está en la mejor disposición de invertir recursos federales en la Ciudad de México. Y tengo entendido que con el doctor Miguel Ángel Macera ya platicaron del tema y va a haber una buena disposición del presidente de la República y del jefe de gobierno para beneficiar. Hoy por hoy, ¿qué pasa? Estás en los circuitos bicentenario, en fin, pero llegas a tu calle y pues está apagada la luminaria, está el bache. Entonces, se necesita hacer una redistribución, como bien lo dicen mis compañeros del panel, para poder llegar a la gente de manera efectiva. El proyecto del doctor Mancera es que esta coordinación sea efectiva, que se pueda redistribuir efectivamente el presupuesto y que aterrice, no nada más a nivel delegacional, a nivel efectivamente de ahí donde vive la gente. Hoy mucha gente le dijo en la campaña al doctor Mancera, mi calle está como, mi columna está como viejita, mi calle está como ya, parece que se les olvidó. Eso es lo que, y eso lo vamos a hacer y se los ha reiterado el doctor a los jefes y jefas de las ciudades, de la mano de ellos para que impacte directamente en los ciudadanos. ¿Qué se requiere para que se lleve a cabo esta reforma? Se requiere voluntad política. ¿Pero cómo? ¿Dame una cronología o dame una ruta crítica para que tengamos una idea? Está radicada hoy en el Senado de la República, ¿no? El Senado... ¿Ellos la tienen que discutir? La tienen que discutir. Hay también una comisión en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que está también revisando temas, pero la voluntad política más importante sin duda radica hoy en la Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores. Va de ahí a la Cámara de Diputados. En caso de ser aprobada por ambas cámaras... Se va a las legislaturas... Ah, tienen que ir a todas las legislaturas para que tengan... Es que esas son de las incongruencias que hay en el Distrito Federal, porque, por ejemplo, no tenemos una constitución... O sea, van a tener que... A ver, son que tenemos 31, van a requerir 17 mínimo, para que tengan mayoría, ¿no? Para que tengan mayoría, así es. Y bueno, ese es un poco el cabildeo que toca hacer. No, pues entonces nos vemos dentro de tres años. Pero bueno, ha habido reformas constitucionales... Pero a ver, si todo el mundo está de acuerdo, y todo el mundo lo vio con buenos ojos, y todo el mundo lo apoyó, tal como lo presentó Mancera, ¿por qué tenemos que esperarnos tantísimos? Es que no tenemos una constitución local. Por eso tenemos que hacer todo ese tramo, para que una vez que se tenga una constitución local... Esos son los puntos... Tenemos un estatuto de gobierno, no podemos hacer modificaciones constitucionales, ¿verdad? Para que... Los que dicen que somos virrayes. ¡Órale! Ya, vamos al call center, vamos al call center, vamos al call center, vamos a ver tu call center. No, pues... Digo, a ti nadie te peló, ¿eh? A ver, ya no me da pena. Si quieres te invento una, para que por lo menos tengas una ya. ¡Para!